Este día los estudiantes de Ingeniería Industrial del segundo año están presentando sus proyectos finales de la asignatura Propiedades físico-químicas de los materiales La actividad consistió en la presentación de propiedades mecánicas, físicas, eléctricas también como procesos químicos como la destilación también la dilatación y también otros procesos como plástico con cáscara de guineo, de mango, etc. Entonces los jóvenes investigaron, hicieron una investigación teórica y eso lo aplicaron a través de una maqueta que este día se presentó Soy Brian Cardona y nosotros somos estudiantes de Ingeniería Industrial segundo año en la materia propiedades de los materiales A nosotros nos ha correspondido hablar acerca de las propiedades eléctricas de los materiales Hay un juego que hemos hecho a base de conductores y agilantes simples que se basa en conducir energía para posteriormente hablar acerca del Van de Graaf Tenemos también muestras de aislantes, de conductores y mis compañeros ahora mismo van a hacer la prueba El Van de Graaf va generando moléculas negativas las cuales se van teniendo en el chimbo y se guardan, mi compañero las va a descargar siendo él el polo tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!